Muy buenas noches amigos y amigas de este mi canal en YouTube Rituales, curaciones y secretos mágicos Quiero recordarles que tengo rituales de magia también en YouTube Ustedes escriben rituales de magia, espacio, Luis A, que soy yo Y aparecerán otros videos más, unos 400 y pico videos O puedes buscar en rituales de magia blanca para ti Espacio, Sindra con S, N, D, R, A, Sindra Dark Y ahí aparecen algunos videos A veces no estoy aquí, a veces estoy en rituales de magia A veces estoy en rituales de magia blanca para ti Entonces, seguirme en esos tres canales Y como siempre les muestro que soy yo de esta manera Y así me evito que me vayan robando Quitando algún videito de los míos Les voy a decir una cosa Todos y todas tenemos alguien Alguna, algún, alguno Hombre o mujer Que nos hace la vida Pedazos Nos jode, nos molesta Tiene una energía que nos perjudica En vez de Tenemos gente que nos acosa Que nos sigue Que nos molesta En el trabajo En las amistades En las familias Para eso te voy a pedir Pimienta Molida Puede ser blanca o rosada Porque hay pimienta No solo es negra Y pimienta entera Que es estas bolitas de pimienta Que están enteras No están molidas Como en polvo Pimienta entera Y molida Te vas a comprar al mercado Y compras Una vela blanca Serías para encender La vela Y Un lápiz Carbón Tiene que ser carbón Y un papel Más o menos Una hoja de papel Blanco por ambos lados Mire Tú empiezas El trabajo este Encendiendo Yo ya Usé una cerilla Así que De mi altar De protección Que tengo aquí Con este altar Yo voy a encender La otra vela Que sería la vela Con la que tú vas a trabajar Así ahorramos Un dinerito Y no se tallan Más árboles Tampoco Pero en fin Esta es la de protección Mía Que no la tomes en cuenta Esta es para mi energía Porque tiene que estar cargada Con mucho tiempo Para poder yo inspirarme Si no No tengo inspiración Enciende Agarrar la hoja de papel Que previamente has seleccionado Rompe los bordes Que no quede Este perfecto Que hace un corte de máquina Con mucho cuidado Y como te salga No te preocupes Que aquí no estamos Tomando clases De decoración Ni nada Aquí simplemente Como te salga Pero tú tienes que asegurarte De que tu papel Lo ha roto Por los cuatro lados Aquí está el papel Lo hemos roto Voy a alejar No me parece que me incendie yo Y lo vas a cargar Con las yemas De tus dedos Por esos bordes Que has roto Que ya están Cargados de energía Lo vas a pasar Por las palmas De tus manos Porque en tus manos Tienes línea corazón Vida De esta forma Si se te rompió No pasa res Andra tabán No pasa res Pero tiene que estar Bien cargadito El papel Bien cargadito Ahora te voy a decir Por qué Yo quiero Que Juana Solo si necesitas el nombre Si es un jefe Y solo sabes el nombre Si es un amigo Y solo sabes el nombre Si no Si tienes los datos Nombres y apellidos También vale Nombres o nombres y apellidos Yo sé que se llama Juana Silva Santos Me hace la vida imposible Llamadas Mensajes Hostigamiento Insultos Mi ex Mi ex Mi ex compañera Mi ex esposa Mi ex novia Todo lo relacionado A cualquier situación Que tú quieras Que esa persona Tu vecina La chismosa La que mira por detrás De la puerta Algún hermano Hermana Que te hace la vida Imposible No le vas a hacer daño Solo va a dejar De molestarte Solo es eso Yo hago magia blanca Es más Estoy con la vela De la pureza Y de la justicia La blanca Tú vas a hacerlo Es Has encendido tu vela Has cargado de energía La cera derretida Para mí son las lágrimas Que yo he derramado Y no quiero derramarlas yo Entonces Un momentito Que estoy esperando Una llamadita Para decirme una cosa No era la persona Que quería Y vas a derramar Estas lágrimas Sobre los nombres Lo puedes hacer Lunes, martes, miércoles, jueves Viernes, sábado O domingo A cualquier hora Yo trabajo Martes y viernes Y por la noche Ahí están Sobre los nombres Esto tarda Minutos En secar Vas a coger Siete Siete Pimientos enteros Siete Y que esté a lo largo Del nombre Ahí tengo cinco Aquí tengo seis Y aquí tengo siete Tres, seis, siete He contado bien Porque yo a veces No sé contar Solo siete Han estado Han pasado Por tus manos Con lo cual O por lo cual Ya tienen tu energía Yo te voy a compartir Estos secretos Ahora tú dirás ¿Y este cómo sabe Todas estas cosas? Pues yo tengo un grupo De personas Que nos reunimos Para contar Nuestras experiencias Y el uso Que le damos A nuestra experiencia ¿Ok? No soy Tonto Aparte No soy brujo Ni curandero Ni maestro Pero tengo habilidades Y curiosidades Para esto Y así como yo Hay mucha Entonces yo me junto Con esas A través de Whatsapp Video Skype De todas las formas Y muchas veces Cuento mis secretos Entonces yo no quiero Que mis secretos Se los lleven otros Hemos colocado La vela Sobre el nombre Y hemos colocado Los siete Las siete Cabecitas De la pimienta negra Y lo volvemos A sellar De esta forma Con más cera Y antes de que seque Esta cera Que yo le llamo Lágrimas Voy a espolvorear Pimienta negra Blanca O rosada Cualquiera De las que hayas Conseguido Miren Y vas a decir Simplemente Déjame 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 Puedes cambiar Vete ya Vete ya Vete ya Cualquier palabra Que tenga relación A que se vaya Que se vaya Que se vaya Que se vaya Cualquiera Que tú intentes Yo no te voy a poner abajo Sígueme Mi oración Porque es tu oración No es la mía Ni va a servir tu oración Para otras Y otros Ni hay santo Que te proteja Ni San Honorato Ni San Patricio Ni San Ignacio No Aquí eres tú Tú eres energía Y yo quiero Que te quedes con eso Que tú eres energía Quiero que te quedes Claro con eso Porque si tú Utilizas bien Tu energía Estoy hablando Mientras voy cargando Y aparte va secando Mientras tú uses Tu energía Para todos los problemas Que tú tengas En la vida Todo te irá bien Yo soy una persona Que hoy me duele El corazón O tengo fuertes dolores En el pecho Y yo voy Y lo escribo A mí me gusta Que se vaya Lo que tengo En la forma de escribir Y hay mucha gente Que me sigue Por otras redes Pero no por estas Por estas cosas Porque yo para estas cosas No quiero Ni que me pregunte En mi forma de ser Lo sé Lo siento Pero Lo voy contando Porque así Alejo Y me quito Me quito De una forma A través de escribir Y contarlo Lo que me está pasando Bien Hemos cargado De entre un minuto A dos Tenemos este preparado Tú vas a doblar Tres veces De principio Tres veces Como yo quiero Que se vaya Tienen que ser Las dobladas Para allá Una Volteo esto Dos Volteo esto Tres Trata de aplanarlo Trata de aplanarlo Porque esto Se va contigo En tu billetera En tu bolso En tu cartera Si quieres Lo metes en un sobre De carta Por ejemplo Y así tienes La seguridad De que no se abra Que no se caiga Pero ya cerrado De una forma En que no se No sale el polvo No sale nada Ok Esto no es Esto es del trabajo Entonces Esta es la forma De hacer que esa persona Se vaya Te aleje Se deje Te deje Se aleje Lo dije mal ¿No? Gracias A todos y todas Por sobrevivir Por existir Todos y todas Entre agitados No nos leemos Las cartas Y entre bomberos No nos pisamos Nunca la manguera Así que Amigos y amigas De otros canales Que tengan relación A esto No hay que copiar No es lo mismo Si yo mañana Me aparezco En la otra silla Sentados Dando la cara Ahora todo el mundo Quero hacer también Eso no digo Que me copien todo Pero hay cosas puntuales La magia Que tú compartes Es como una lección De vida A otras personas Intenta dar Una buena lección Para que tu universo Te premie Si tú vas a dar Una lección Haciendo lo mismo Que yo Pero sin tener Los conocimientos Del por qué Rompes el papel Que por qué Doblas en tres Yo doblo en tres No porque me da la gana Porque se doblan En números impares Uno Tres Cinco Siete En eso Yo escogí el tres No tú lo escogiste Entonces tú puedes hablar De otras formas Que Dios me los bendiga Bendiciones Y que la suerte Siempre esté a nuestro favor Y todo nos brille Y que los arcoíris Del mundo Vengan pronto En estas épocas Bendiciones No se olvides No se olvides De seguirme Estarte Y ya esto Lo tiras al basurero Cuando estés caminando Si lo sacas De tu cartera Billetera Bolsillo Bolso Y lo tiras Al basurero Y listo Se acabó El hombre O la mujer Gracias Gracias Y listo Y listo Y listo Y listo Y listo